Estamos de regreso, gracias por su sintonía completa y total, por supuesto, 7 con 50. Estamos por finalizar esta primera emisión para hoy viernes y, lamentablemente, se encuentra un cadáver en un barranco. Exactamente, había desaparecido una persona adulta, un hombre adulto, y luego se da a conocer que estaba en el fondo del barranco. Los cuerpos de socorro llegan al punto, llegan al lugar, pero lastimosamente ya la persona, cuando la rescataron, era demasiado tarde. La persona no sabe exactamente qué fue lo que pasó. Nuestro equipo se encuentra en el punto, se encuentra en el sector. Ahí está en Santa Catarina, Pinula. José Martínez con nosotros. Adelante, buenos días. En efecto, muy buenos días. Tenemos importante información a esta hora de la mañana. Para mí es un gusto saludarle en este inicio de jornada, ya de día viernes. Esta información que nos llega desde el municipio de Santa Catarina, Pinula, tiene precisamente que ver con el trabajo de los cuerpos de socorro. En este caso, el cuerpo de bomberos voluntarios, que tuvieron una ardua labor de más de 12 horas. Y es que ayer, a la hora de la tarde, se da la desaparición. Una familia reporta la desaparición de un hombre adulto. Cuando inician las labores de búsqueda, ellos presumían que podía encontrarse fallecido. Y lo buscaron por más de 12 horas. Esta mañana fue localizado ya sin vida. El cuerpo de esta persona, un adulto, fue en la sexta calle, en la sexta calle, séptima avenida, zona 2 de Santa Catarina, Pinula. Ahí en ese lugar, compañeros, como ustedes podrán apreciar en estas imágenes que nos hace llegar el cuerpo de bomberos voluntarios, es un área buscosa y el terreno es bastante complicado. Él se encontraba desaparecido y, como repito, ayer la familia da esta voz de alerta para que los socorristas pudieran entrar a ese lugar y buscarlo por distintas zonas. Si no, fue hasta ahora, en horas de la mañana, cuando localizan este cadáver, el cadáver de un hombre adulto. No se tienen detalles hasta esta hora de la mañana acerca de la identificación. Pero sí es la persona que estaban buscando desde ayer en horas de la tarde. Repito, la dirección, sexta calle C y séptima avenida de la zona 2 de Santa Catarina, Pinula. Justo en el lugar en donde se ubica un área buscosa y de difícil acceso, es un barranco que está en ese lugar. Se desconoce, pues, si presenta algún tipo de señal de violencia, por supuesto, más adelante vamos a obtener esos detalles. En un momento, pues, este es mi reporte desde la unidad móvil. Compañeros, regreso con ustedes al Estudio Central. Muy buenos días. José, buenos días. Muchísimas gracias. Bueno, no sé si lo que hablaba la familia era la angustia, porque no sabían nada de esta persona hasta que 12 horas después encuentran ya el cuerpo sin vida en el fondo de este barranco. Estamos viendo cómo los cuerpos de socorro llegan al auxilio, cómo es que empieza todo este proceso. Bueno, en este barranco ubicado en la sexta calle C y séptima avenida de la zona 2 de Santa Catarina, Pinula, en la especial de rescate de los bomberos voluntarios, luego de 12 horas de búsqueda, como tú comentabas, pues, han localizado el cuerpo sin vida de este hombre adulto, quien ya fue, pues, identificado. Exactamente, como tú lo mencionas, es identificado como Luis Alberto Tax, de 47 años. Es identificado el hombre cuyo cuerpo fue encontrado por los socorristas en Santa Catarina, Pinula. Se dedicaba a la sastrería, el miércoles salió a tirar basura y desde entonces desapareció. Los familiares angustiados, pensando qué pudo haber sucedido con este señor de 47 años que se dedicaba a trabajar en una sastrería, desaparece hasta que luego dan aviso que ven un cuerpo y coincide con una persona que les había desaparecido. Sí, así que casualmente en los barrancos, es allí donde usualmente de forma lamentable se va a tirar la basura, pudo haber resbalado y pudo haber, pues, caído y de un fuerte golpe en la cabeza o politraumatismo, pues, lamentablemente fallece Luis Alberto Tax, este, pues, caballero de 47 años, quien fue identificado también por su familia allá en Santa Catarina, Pinula. ¡Suscríbete al canal!